Dado el camión a la izquierda, se llama side of the truck to realize, primero se llama mirrors, y le digo mirror, da ese que uno crea no ross, clean, en ajuste, da ese que uno crea no ross, clean, ajuste este se llama door, y le digo side of the truck, open, no missing hinges, no le falte bisagra, en close, en la izquierda. Número tres, steps, la escalera, steps, side of the truck, no oil, no grease, clean, step, side of the truck, no crack, no oil, no grease, clean. Número cuatro, fuel tank, ta ese que, no de frame, no crack, no leak, original car, ta ese que tu de frame, no crack, no leak, original car. Cinco, se llama car works, le digo ta ese que tu de frame, no liga well, no oil, no grease, and clean, ta ese que tu de frame, no liga well, no oil, no grease, and clean. Frame, ta ese que no crack, no liga well, no liga well, and no missing box. Frame, ta ese que no crack, no liga well, no liga well, no missing box. siete, drive charge, otra mission box, si usted quiere, ta ese que no crack, no bend, no liga well, ta ese que no crack, no bend, no liga well. You join, universal join, la cruceta, le dice ta ese que no crack, well grease, que tenga su brazo, ta ese que no crack, well grease. Número nueve, eso que esta ahí se llama muffler, y le digo ta ese que no crack, no lick, no liga well, no liga well, no liga hold, y no missing box, que no le falta el tornillo. Después de aquí nos vamos a la suspensión, la misma suspensión que esta antes, esta atrás. Primera pieza se llama support, y voy a tener dos support, uno en el front, uno en el rear. Support, one and two, ta ese que no crack, no crack, no missing box. Ta ese que no crack, no crack, no missing box. Número dos, se llama lift springs, son las hojas de muelle, le digo ta ese que no crack, no missing, springs. Ta ese que no crack, no missing springs. Luego viene el U-Ball, la grampa, los tornillos en forma de U-Ball, ta ese que no crack, no missing box. Hay camiones que tienen shock absorber, ahí atrás, este no lo tiene, pero si tuviera le decimos lo mismo de adelante. Ta ese que no to the frame, no crack, no lick, no missing box. Y si tuviera airbag, también le digo lo mismo que el shock absorber. Ta ese que no no crack, no missing box. Terminé la suspensión, lo voy ahora con brake system, aquí mismo. Brake system, número uno, se llama air hose, que viene siendo la manguera. Air hose, eso que está ahí, que viene. Ta ese que no crack, no lick. Ta ese que no crack, no lick. Número dos, double air chopper, que es la galleta. Ta ese que no crack, no lick, with clams, que tenga la presidencia. Número tres, es slack a yuster. Ese hierro que baja, se llama slack a yuster. Y le digo, tie a ese que no crack, with clams. Tie a ese que no crack, with clams. Luego viene el push rod, ese que entra y sale de la galleta. Y le digo, when the brake release, no more than one is played, no break. Número cinco, el brake drum, que viene siendo la tambora del freno. Brake drum, da ese que no crack, no oil, no grease. Y el brake chuse, que es lavanda el freno. Da ese que no crack, no dangerous with ping. Da ese que no crack, no dangerous with ping. Terminé el freno. Nos vamos para el rear tire. La rueda de atrás, rear tire. Y se parece mucho a la galleta, pero yo digo que aquí es 232, la profundidad. 232. Y le digo, Recap, it's okay. En el frente yo dije, no recap. Aquí, Recap, it's okay. No bubble, no crack, no crack, no leak. Original cap, pero si no la tiene, le dice, Missing the cap. O sea que le falta. Después viene la distance, la distancia entre la humo. Distance between tires, 3 inches, que esté limpio. Que esté limpio. RIM. El aro. RIM, da ese que no crack no rust, no el liga vuel, no el liga hol. Lock knocks, las puertas. Da ese que no crack no rust, no missing knots. No le falta ninguna. Y esto se llama access seal. En el frente le llamamos center seal. Pero aquí, atrás del camión se llama access seal. Y le digo, tie, secure, no crack, no leak, no missing knots. Tie, secure, no crack, no leak, no missing knots. Luego viene el moscla. One and two. Porque vamos a tener uno aquí también. Moscla one and two. Y le digo, tie, secure, to the friend. No crack, no cut. El nombre símbolo. Y por último, aquí abajo tenemos las luces. Esa roja se llama signal light, break light, y abajo tengo plate light. Las blancas son reverse, para la reversa. Y le digo a todas, tie, secure, no crack, clean. Tie, secure, no crack, clean. Se acabó al lado, side of the truck to relax. Se llama trailer to relax. Vamos a empezar en el frente que se llama bug head. Ese frente del trailer se llama bug head. Le digo, tie, secure, no crack, no damage, and no hole. Que no tenga daños ni huecos. Segundo, clearance lights. Tengo ámbar color, ámbar color, aquí, en el frente y en el lado. Y red color in the back. Color rojo atrás. Ámbar color, red color. Tie, secure, no crack, clean. Que están lindos. Número tres. Se llama reflector. This is reflector light, reflector tape. Tie, secure, no crack, clean, no missing tape. Con una parte siguiente. Tie, secure, no crack, clean, no missing tape. El número cuatro que dice el libro, no va. El nocla no va. Se eliminó. Y nos vamos al landing gear. Landing gear, tie, secure, to the frame, no crack, no missing board, one foot from the floor. Un pie del fisio. Tie, secure, to the frame, no crack, no missing board. One foot from the floor. Siguiente. Cross member. Eso ya es lo que te ve ahí. Se llama cross member, tie, secure, no crack, no diga, one, no diga, all. El no rose. Después viene el handle, que es para subir y bajar esto. Handle, tie, secure, no crack. Y le dice lock in place. Asegurado en su lugar. Tie, secure, no crack, lock in place. Después ahí nos vamos al frame, que viene siendo el chasis del trailer. Son los hierros que cruzan. En el camión son a lo largo y aquí cruzan. Le digo, tie, secure, no crack, no diga web, no diga hall. Tie, secure, no crack, no diga web, que no diga hall. Signal light. Tie, secure, no crack, ambar, coroner, and clean. Ahí, después de ahí me voy a la suspensión, el freno, la goma, lo aro, los noces, es decir, lo mismo que vimos ya. Suspensión primero. Ok, la suspensión que vamos a tener primero, el tall rack, que es la barra estabilizadora. Está siempre del lado del chofer. Se llama tall rack y le digo, tie, secure, no crack, no bend. Tie, secure, no crack, no bend. Que no esté doblado. Segundo, support. Dependiendo el trailer, si tiene dos ejes atrás, va a tener tres support. Si tiene un solo eje, va a tener dos support. Este tiene tres. Le digo support, one, two, and three. Tie, secure to the friend, no crack, no diga web, no diga hall. Tie, secure to the friend, no crack, no diga web, no diga hall. A este no se le dice no me simbol, porque no tiene tornillo. Está agarrado el chasis con soldadura. Siguiente. Número tres. Leaves freedom. Ojes de muelle. Las ojes de muelle, les digo, tie, secure, no crack, no me simbol. Tie, secure, no crack, no me simbol. Y esto que está aquí se llama U-bolt. La grampa. Tie, secure, no crack, no me simbol. Tie, secure, no crack, no me simbol. Ahí termine de la suspensión. Como este trailer, se le robaron el freno. Vamos el freno allí y aquel. Brake system. Air hose. Tie, secure, no crack, no diga. Tie, secure, no crack, no diga. Tie, secure, no crack, no diga. Double air chamber. Tie, secure, no crack, no diga, with clamps. Tie, secure, no crack, no diga, with clamps. Luego viene esto que se llama Slag a joster. El hierro que baja. Le digo, tie, secure, no crack, with pin. Es el pin. Es el pasador. Y esto es el push rod. El que entra y sale de la galleta. Le digo, tie, secure, no crack. No more one is placed when the brake release and not bend. Es el hierro que entra y sale de la galleta. No more one is placed when the brake release and not bend. Eso se llama brake run, tie, secure, no crack, no in the breeze and the brake choose, tie, secure, no crack, no danger of it. Es una repetición de lo mismo que hicimos en el lado del camión. Ahora salimos de aquí y le enseñamos la rueda. Se llama rear tire. Esta rueda es la que hicimos en el lado del camión en la misma. Primero le dice 232. 232. Recap is okay. No bubble, no coat. Around 100 psi. I need the air gauge to check the tire pressure. Ballista, tie, secure, no crack, no leak. Missing the cap, porque no tiene la tapa. Missing the cap. Distance between the tire, 3 inches and clean. Ring, tie, secure, no crack, no rock, no ligado, no ligado, no ligado. Lock knots, tie, secure, no crack, no rock, no rock, no missing knots. Y esto se llama center seal, tie, secure, no crack, no leak, no missing bolt. Después que te acabe la rueda, dice ahí el libro que si tiene doble eje el camión como este, doble eje, va a tener una pieza que se llama tender axle release. Tender axle release. Esa que tiene mucho vuelco. Esa pieza para mover los ejes para delante o para atrás, dependiendo la carga que tenga el trailer. Tender axle release. Y le digo, tie, secure, no crack, no rock, pin working properly. Que ese pin trabaje apropiadamente. Y esto se llama handle, se jala del lado del chofer, handle, tie, secure, no crack, no bend. Y le digo, lock in place. Tie, secure, no crack, no bend, lock in place. Solamente si tiene doble eje, va a tener ese tender axle release. Ahora seguimos hacia atrás. Ya terminamos las ruedas. Y ahora vamos a encontrarnos con un muffler. Aquí vamos a meter. En ese muffler le digo, tie, secure to the frame, no crack, no cut, and no missing bolt. Ahora en la parte de atrás. Aquí atrás vamos a tener. Cleared lights. Le digo, tie, secure, no crack, red color aquí atrás, and clean. Cleared lights, tie, secure, no crack, red color, clean. Cable, one and two. Y le digo, tie, secure, no cut, and no cut. Que no esté cortado ninguno. Si hay uno de ellos que está cortado, le digo, this one is cut. Si no está, le dicen missing. Que no, no aparece. Door, tie, secure, no crack, no missing panel. Open and close. Que abra y cierra. Después viene esto que llaman latch. Tie, secure, no crack, no rock, with latch. Tie, secure, no crack, no rock, with latch. Y las luces. Signal light, break light, and play light. Signal light, break light, and tuck light. Tie, secure, no crack, and clean. Reflector light, reflector tape. Tie, secure, no crack, and clean. Si el trailer tiene puertas en los lados, como este, le hacemos la puerta. Si son dos puertas, le dice, door. One and two. Dice, secure, no crack. No missing hinges, no missing bolt. Dice, secure, no crack, no missing hinges, no missing bolt. Dice, secure, no crack, no missing hinges, no missing bolt. Latch, dice, secure, no gran orroz, with latch. Handlap, dice, secure, no crack, no missing bolt. Que no le falte tornillo. Ahí termina lo que es el trailer to real action. Trailer to real action. Y ahora nos vamos para la cámara.